Telerama, conecta contigo, presenta Descubriendo Ecuador, con José Toledo Descubriendo Ecuador Descubriendo Ecuador Alcanza 15 minutos de la ciudad de Río Lamba, la capital de la provincia del Chimborazo Hicimos un alto realmente obligatorio Estamos en la primera iglesia construida por los españoles en 1534 Apoyados también por los indígenas La balbonera se constituye en un patrimonio histórico La vamos a conocer en detalle aquí en Descubriendo Ecuador La poca historia que sé, que sabemos Es nada comparado a lo que sería la verdadera o la real La real más que todo en cuanto a años se refiere Como tal, lo básico que conocemos, con lo que nos manejamos desde que es fundada el 15 de agosto de 1534 La patrona nuestra viene a ser la Virgen María Por supuesto, siempre la Virgen En advocación, natividad de balvanera Natividad significa nacimiento Ella nace, surge o se manifiesta a finales del siglo IX, un 8 de septiembre en la Rioja España ¿Por qué balvanera? Balvanera con V viene del latín valis venaria Significa valle de venas o valle de vetas Donde fluyen riachuelos y arroyos De hecho, la original es más pequeña que la nuestra Y es tallada en piedra Ella sale o surge de dentro de un árbol de roble En la actualidad, en la Rioja España, en Balvanera Hay un inmenso bosque de robles Además, un santuario y un monasterio Sebastián de Benalcázar es devoto de ella Quien, cuatro siglos posteriores, con la época de la conquista Trae la devoción mariana acá En agradecimiento a un favor, un milagro que recibe de la Virgen Él manda edificar y funda esta iglesia La primera iglesia del Ecuador Se presume que sería la primera iglesia de América Latina Aquí se origina la fe católica Aquí se origina todo esto Son los mismos indígenas quienes acceden a ayudar a la construcción Es construida bajo influencia española, por supuesto Pero tiene la combinación de tanto la cultura incaica Que la cultura española, es decir, la católica Podemos ver a la entrada, los dos custodios de la entrada Son los dos ángeles Que son la fusión de dos mensajeros Mensajeros de los incas Que eran los chasquis La razón por la que le representan con la shigra La manera de cola que tienen en la cintura Y los mensajeros de Dios que son los ángeles Razón por la que tienen las alas Pero pueden notar que las alas no están a la altura de la caja toráxica Sino detrás de la cabeza Es porque son alas de cóndor El cóndor es una ave sagrada para los incas La fachada tiene tres niveles Que hace representación a la triada o la Santísima Trinidad Padre, Hijo y Espíritu Santo Ahí también tenemos las vasijas Que hace representación a la vida y la muerte Los incas acostumbraban a enterrar a sus muertos en vasijas En vasijas tenían el agua y también la comida Vitales para la vida Así van combinándose estos símbolos El sábado 4 de febrero de 1797 Terremoto más fuerte de la historia en Ecuador Destruye Balvanera en un 25, un 20% aproximadamente Es lo que les descuadra un poco De hecho, se tiene en el doble arco Tanto en la parte interna como externa Se tiene una grieta Lo que deja el terremoto Es la razón por la que están un poco desentradas las columnas La devoción como tal vendría a ser la popular Que acá se origina todo lo que es la fe católica Y por ende, la devoción a la Virgen María ¿Sabías que? La iglesia de Balvanera Es uno de los destinos más visitados de Colta y del Ecuador En los meses de septiembre y octubre Se organizan procesiones Donde cientos de feligreses Llegan a exponer sus manifestaciones religiosas En la parte posterior del templo católico Cuando el cielo está despejado Se puede apreciar al nevado chimborazo Y sus imponentes paisajes Al costado de la iglesia Se encuentra la plazoleta Donde laboran más de 10 artesanos Que ofrecen al visitante Recuerdos elaborados con tagua Bufandas, abrigos, guantes y chompas de lana Además, en la zona También se pueden observar vicuñas Alpacas, llamas Y la hermosa laguna de Colta Donde se pueden realizar diferentes actividades acuáticas Entonces esta es una de las iglesias más antiguas también Parte del recorrido de la ruta católica Correcto, esta sería la segunda iglesia Se la autodenomina la protobasílica virgen de las nieves Tiene alrededor de unos 417, 16 años El terremoto de 1797 la destruye casi en su totalidad De hecho, un 60 o 65% es lo que se destruye Podemos notar, ahí están las bases De lo que fue originalmente la iglesia La reconstruyen posteriormente Tiene intervenciones Por supuesto, la patrona, como ya lo mencionamos Es la virgen de las nieves Es una de las tres marías de la obra De la gran obra de Diego de Robles Diego de Robles es quien talla la virgen del cisne La de Quincy, por supuesto Nuestra patrona, la que tenemos acá Que es la virgen de las nieves ¿Esta estructura es original? No Es reconstruida Es reconstruida La fachada que pueden ver es rescatada después del terremoto Y colocan sobre todo las columnas Que es la fachada, sería la original Con las piedras originales más que todo Y la forma Pueden notar los campanarios también Un dato interesante Siempre va a ser que en la antigüedad Las iglesias tratan de construirlas a manera de cruz Entonces a los laterales van a poder observar también El resto de lo que fue la iglesia originalmente Las paredes laterales, sí, lastimosamente son nuevas Son en otro diseño, más angostas En la antigüedad las iglesias solían tener las paredes de un metro veinte, un metro sesenta Tal es el caso de Balvanera que tiene alrededor de un metro sesenta el ancho de las paredes Y de aquí vamos a ir a las catacumbas Sí, las catacumbas están precisamente dentro de la iglesia Ok, vamos Pasemos, por favor Aquí atravesamos la iglesia para llegar a las catacumbas Correcto ¿Qué son las catacumbas? Catacumbas son una especie de bóvedas o de nichos, por así decirlo, subterráneos Originalmente se los construye pensando en los clérigos O para personas de la alta sociedad, por así decirlo Que eran sepultados dentro de la iglesia Era el lugar más sagrado, más santo El ser enterrado dentro de una iglesia En la actualidad aún se maneja en esto en ciertas iglesias grandes Pero estas serían las primeras de lo que data Estamos hablando que tiene en las catacumbas unos cuatrocientos veinte años Posterior a las catacumbas se construye la iglesia Estoy viendo este cuadro Sí En mayo de 1591 Una niña muda iba a traer agua de una fuente llamada Calispogio En ese instante se presenta una señora de singular belleza Y con una sonrisa celestial dice Hija mía, ve y dile al cura que mande a tallar una imagen igual a la que miras En prueba de lo que yo te digo, recuperarás el habla La niña obedece describiendo que era una señora Que está sobre una media luna, en sus brazos sostenía un hermoso niño Llevaba coronas y cetros Cumpliendo con este milagro se manda a tallar la imagen con el escultor Diego de Robles Recuerdo de los Priostes, agosto del 2007 Precisamente lo que son las manifestaciones marianas Muy conocidas son la mayoría Se les presenta a personas más humildes del pueblo, de la comunidad Sobre todo para que sean el testimonio fiel de la grandeza A raíz de esto se empieza Por ejemplo en 1602 se fundan las catacumbas Y se empieza a construir todo esto Esta aparición o esta manifestación es de aquí a unos 5 minutos hacia atrás Se quiere ver si se hace una gruta y todo esto Como se leyó en la leyenda La niña habla, una niña muda habla y se le manifiesta al cura Y es por eso que surge la manifestación de lo que es la Virgen de las Nieves Como ya se lo leí yo y como les mencionaba al inicio Es tallada por Diego de Robles Un tallador o un estudiante de la escuela de Quiteño En honor a ese milagro Exacto, aquí vamos a poderla ver Es increíble puesto que, bueno ahora está con vestimentas Con sombrerito Con sombrerito sobre todo Y dentro como tal Es una imagen que está diseñada o tallada para no usar ropa Pero en la piedad popular pues van a notar que la mayoría de representaciones marianas Van a tener o van a usar ropa Se veamos Los historiadores afirman que estas catacumbas lograron resistir al terremoto más grande en la historia del Ecuador en 1797, el sábado 4 de febrero de 1797. Todo esto se resistió y es lo que en estos momentos se están tratando de averiguar. Todavía los historiadores, por ejemplo, desconocen qué significan estos signos que están aquí al pie de esta fosa común, que más o menos tiene unos dos metros hacia el fondo, donde se depositaban restos de gente desconocida. ¿Qué es carnero? Sí, eran los clérigos y acomodaban aquí a personas de mucha influencia, sobre todo económica, que tenían en la zona. Impresiona este sitio y además con la leyenda clarísima, ¿no? Acuérdate, hombre, que polvo eres y en polvo te convertirás. Correcto. Ahorita lo que se quiere hacer esto es darle más valor, recuperar esto. Todo esto es absolutamente original. Original, correcto. Es intervenida en cierta forma nada más, pero... ¿Y estos restos de quiénes son? No se tiene lastimosamente registros. Es decir, lo que ustedes pueden estar observando, lo que están observando a través de estas imágenes, son restos, son huesos. Correcto. ¿De quiénes? Aunque no se saben los nombres, pero... Más acertado a lo que se podría llegar es de que son de clérigos. Clérigos. Esta sería una osamenta la más nueva, por así decirlo. A tu derecha, por favor. Posiblemente, quizá unos 200 años, en teoría. Vuelvo y repito, no se ha tenido registros lastimosamente, no se tiene un registro exacto. Pero prácticamente es completo, ¿no? Claro. O sea, el espeleto... Sí, sería... Estaría completo. Se ve el cráneo, se ve... Se ve... Penifémosis. Vértebra. Hasta la actualidad, en lo que vamos, en este mes y medio casi, que el sacerdote logra tener un diálogo acertado con la comunidad, han venido tres grupos, extraoficialmente, de personas que han querido conocer. Como les repito, ¿no? Si quieren más la ruta de las cuatro iglesias, pues esta sería otra de ellas. Está claro que esto, en este momento, no es público. Es decir, los turistas no acceden a este sitio. No, acceden sí, pero la explicación, como tal, aún no se la tienen, no se tiene un guión bien establecido. Pueden entrar como... Ustedes serían con nosotros, como tal, en un cuarto grupo que ingresan acá, en lo que va estos dos meses y medio. Anteriormente, sí ingresaban personas, particularmente, la iglesia pasa abierta casi siempre, la comunidad se ha organizado de tal manera que las familias se van turnando. ¿Cómo lo descubrieron? Bueno, de hecho, no se le descubre, sino que se construye esto por la necesidad, como les mencionaba, de tener un lugar, un campo santo especial. ¿Se lo descubrió, perdón, se lo construyó? ¿En qué año? En 1602, exactamente. En 1602. Ajá. Pero fue, es decir, desde 1600 hasta la época, ¿quién es el que efectivamente lo descubre? Una vez que ya está la iglesia edificada, se dan cuenta que existen estas catacumbas. No, de hecho, siempre se ha sabido de las catacumbas, siempre se ha tenido, de hecho, se considera como una de las joyas también de acá, que son las catacumbas. Tomemos en cuenta que... ¿Cuántas hay? Es solo esto. Es esto. Todo esto del grupo sería las catacumbas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! probar este exquisito plato. Aquí lo tenemos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias, bienvenido. Estamos en la parroquia de San Juan, en el cantón Vio Bamba. La comunidad se llama La Chalera. Particularmente es muy conocida porque, bueno, a nuestras espaldas tenemos una de las principales atractivos que es en este sector son las paredes de escalada. Aproximadamente aquí tenemos paredes que van desde los 100 metros de altura. Y este espacio es justamente un sitio ideal para la práctica del deporte de escalada deportiva y escalada deportiva. ¿A cuántos metros estamos en este presupuesto? Estamos aproximadamente a 4100 metros de altura, ¿no? Justamente el espacio es ideal, justamente el sitio, esta planicia que tienen aquí, justamente para degustar del paisaje combinado justamente con la práctica de deportes. Este espacio comunitario que es un emprendimiento justamente que se ha venido ya desarrollando a partir de unos 5 o 6 años. En estos momentos, por ejemplo, que estamos recibiendo una ráfaga de viento, más o menos, ¿de qué estamos hablando? ¿Vientos de cuántos kilómetros? Son vientos aproximadamente de 20 kilómetros, ¿no? Esto de 20 a 30 kilómetros, estas ráfagas son normalmente justamente por el tiempo, ¿no? El clima, las horas de las que estamos. En la mañana más o menos no se encuentran mucho estas ráfagas de viento. Y ya al atardecer, al momento que estén estos días, hemos estado disfrutando de un chimborazo bastante despejado. La reserva te ofrece varias actividades que van desde ciclismo de montaña. Tú puedes coger una bici en el primer refugio y descender y conectar con los centros de turismo comunitario aledaño. ¿O todo este sitio? Exactamente. Hay una ruta, por ejemplo, Piedra Negra, un sector que está en la parte alta. Puedes hacer trekking, puedes hacer media montaña, puedes hacer alta montaña. Tienes escalada, tienes la visita de turismo comunitario. Lo importante es, sí, justamente nosotros recomendamos cuando vayan a hacer actividades de montaña, contactarse con un guía, ¿no? Aquí hay una asociación de guías comunitarios, pero también Pio Bamba ofrece una buena planta turística que está compuesta también por guías, ¿no? Los turistas que nos están visitando a la reserva de producción de fauna Chimborazo justamente se les recomienda, hay unas normas que es justamente de seguridad para el turista como también para el cuidado de la reserva. Perfecto. Bueno, finalmente decirles a los turistas que nos pueden ver que esta es una zona segura, es una zona tranquila. Aquí todo está vigilado y respetado como debe ser. Por lo tanto, la gente puede pernoctar aquí. Hay algunas hosterías cercanas en donde pueden precisamente disfrutar de una buena noche y muy temprano por la mañana, pues, hacer las expediciones. Efectivamente, José, existe una buena planta turística, ¿no? Que está compuesta por lodges, por centros de turismo comunitario que están ofreciendo actualmente varios de los servicios de lo que es alimentación, alojamiento. Este atractivo en el cual estás tú visitando el día de hoy se constituye uno de los atractivos principales, no solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional. En 2016 tuvimos la oportunidad de ser partícipes de la tercera misión geodésica francesa en la cual posesionó el chingorazo como el nevado de más altura del mundo, ¿no? En ese sentido ha habido un incremento de índice de visitación de turistas que se han visto motivados para alcanzar el nevado de más altura del mundo. Es decir, es más alto que el Everest. Efectivamente, medida desde el centro de la tierra. Entonces, estamos hablando de 6,384 kilómetros medidas desde el centro de la tierra. Hablando de metros, sobre el nivel del mar tenemos 6,263 metros, es decir, desde la base. El deporte que practicamos aquí en este sector de la chorrera se llama cayoning o barranquismo. Este es un descenso, este se lo hace por las cascadas, no es escalada, ¿no? La escalada es diferente del deporte. Este es un descenso acuático que se le realiza por medio de cuerdas, rappelando, por medio como usted, ya les vamos a mostrar los trajes que se utilizan para el agua porque hay que protegernos del agua que es un poco fría. Pero son trajes muy abrigados, muy calientes, ¿no? Que permanecen en el calor corporal y es un deporte muy divertido. Nosotros salimos con grupos de, desde dos personas, una persona, dos personas. Es recomendable grupos de 10 personas a 15 personas como máximo. No, como máximo, porque a veces los niveles de agua varían, entonces es un poco difícil, es un nivel de trabajar en el mercado. ¿Cómo se puede procesar? El agua baja, esta agua viene del deshielo del chimborazo, entonces es un agua un poco fría, pero nada insoportable, ¿no? Las personas también invitales, a todos los turistas nacionales o extranjeros que nos miran, por medio de esta entrevista, pues también les invitamos a que vengan a este cañón fabuloso, que es el más alto del cañón. Bueno, me han dado un borrito chavito, ¿de qué material está hecho? Es de fibra de borrego, elaborado por mismas compañeras que pertenecen a este emprendimiento familiar, que nosotros estamos todos los hermanos, mi papá, mi mamá y dos primos. ¿Todos son de la misma familia? Somos de la misma familia. ¿Cuál es su nombre completo, Santiago? Segundo Santiago Calatilla Huamán. Y todos son entonces una familia los que atienden aquí. ¿Cómo se llama el sitio donde estamos? Bueno, nosotros aquí estamos en acantilados de Chorrera, donde estamos al frente del cañón, donde también se hacen deporte lo que es la escalada y el rapero. Lo que ofrecemos es lo que es alojamiento, lo que es alimentación. También para la gente que hace la cumbre, vienen a hacer aclimatación acá para poder ganar la altura. Este programa se llama Descubriendo Ecuador. Justamente lo que queremos es descubrir estos sitios que son paralisiados, son maravillosos y que lamentablemente no han sido muy comunicados en el tiempo, pero que afortunadamente a través de este programa allá en Estados Unidos, la verdad es que en todo el mundo lo podrán observar no solamente en Telemundo, sino en la cadena RTW24. Así que muchísimas gracias Santiago, gracias por habernos atendido y bueno, pues tomémonos este cafecito y este té que nos han ofrecido. Muchas gracias. Telerama, conecta contigo, presentó Descubriendo Ecuador con José Toledo. Descubriendo Ecuador con José Toledo.